La historia de la literatura Es una historia que está muy al comienzo del primer tomo de En busca del tiempo perdido Es el tomo que se llama Por el camino de Swann Aunque después ha tenido otras traducciones Pero yo conocí este libro gracias a la biblioteca de mi padre En esa primera edición que salió con la traducción de Pedro Salinas Hay que recordar que Proust escribió esta novela en tiempos muy duros En tiempos muy difíciles como los que estamos viviendo ahora Estaba Europa viviendo las terribles incidencias de la Primera Guerra Mundial en esa época Y aún así Proust se recluyó en su casa rodeado de paredes de corcho Y en ese silencio, en esa soledad, en esa oscuridad Escribió este libro sobre los recuerdos más íntimos, más vivos, más presentes De sus relaciones con una enorme variedad de personajes La galería de personajes de En busca del tiempo perdido es extraordinaria, notable, diversa Nos enseña algo sobre tantos aspectos tan distintos del género humano Y uno de esos aspectos, evidentemente, es el amor que siente el protagonista, Marcel, por su madre Y la necesidad de sentir el cariño, la protección de la madre que se expresa en este pasaje Estamos en un momento en el cual los padres del pequeño Marcel están dando una cena a la que asiste Swan Y lo único que siente el niño que cuenta esta historia desde los recuerdos Es que su madre suba a darle un beso de despedida La necesidad que tiene él de que su madre se despida de él, lo abrace, lo bese, le muestre su cariño Es una necesidad esencial que lo define Y, sin embargo, él no quiere interrumpir la cena Porque abajo están los invitados, está la conversación Entonces él le manda a la madre una serie de notas Un mensaje con la criada para que le diga que si puede subir a darle ese beso Pero no, esto no llega a ocurrir Entonces hay un momento en el que él se asoma para tratar de ver a su madre Yo sabía que aquel trance en que me colocaba era uno de los que podrían acarrearme Por parte de mis padres las más graves consecuencias Mucho más graves en verdad de lo que hubiera podido suponer ningún extraño Y que cualquier persona de fuera habría querido derivadas de faltas verdaderamente bochornosas Pero en la educación que a mí me daba en el orden de las faltas no era el mismo que en la educación de los demás niños Y me habían acostumbrado a poner en primera línea Sin duda, por ser aquellas contra las cuales necesitaba precaverme más cuidadosamente Esas faltas, cuyo carácter común era, según yo comprendo ahora El que se incurre en ellas al ceder a un impulso nervioso Pero entonces no se pronunciaba esa palabra No se declaraba ese origen que pudiera ser Creer que el sucumbir tenía excusa y que era incapaz de resistencia Estas reflexiones interiores, estas reflexiones secretas del niño Van a la mano con la ansiedad que tiene de ver a su madre En un momento siguiente, se acerca a sus padres y siente que está perdido Porque siente que su padre lo va a regañar en ese momento Y sin embargo, su padre le dice a su madre algo que él lo asombra Quédate a dormir con él, quédate en la casa, en el cuarto con él Mis padres se quedaron solos, sentarse un momento Y luego mi padre dijo, bueno, pues si tú quieres subiremos a acostarnos Como quieras, aunque yo no tengo pizca de sueño Y no será ese anodino helado de café el que me haya desvelado Veo luz en la cocina y ya que Francisca está levantada esperándome Voy a decirle que me desabroche el corsé mientras tú te desnudas Y mi madre abrió la puerta con celosía del vestíbulo que daba la escalera La oí que subía a cerrar su ventana Sin hacer ruido salía al pasillo Tan fuerte me latía el corazón que me costaba trabajo andar Pero ya no me latía de ansiedad, sino de espanto y de alegría Vi en el hueco de la escalera la luz que proyectaba la bujía de mamá Por fin la vi a ella y eché a correr hacia sus brazos En el primer momento me miró con asombro Sin darse cuenta de lo que pasaba Luego en su rostro se pintó una expresión de cólera No me decía ni una palabra En efecto, por cosas menos importantes que aquella Había estado sin dirigirme la palabra varios días Si mamá me hubiera hablado Eso habría sido reconocer que se podría seguir hablando conmigo Y además me hubiera parecido aún más terrible cosa Como señal de que ante la gravedad del castigo que me esperaba El silencio y el enfado eran pueriles Una palabra hubiera sido la tranquilidad con que se contesta a un criado Cuando ya está decidido el despedirle El beso que se da a un hijo cuando se le manda a sentar plaza Beso que se le hubiera negado si todo se redujera a una desaverencia de dos días Pero mamá oyó a mi padre subir del tocador En donde estaba desnudándose Y para evitar el regaño que me echaría Me dijo con voz entrecortada por la cólera Anda, corre por lo menos Que no te vea aquí tu padre esperando como un tonto Pero yo seguía diciendo Ven a la alcoba a darme un beso Aterrorizado al ver cómo ascendía por la pared El reflejo de la bujía de mi padre Pero utilizando su inminente aparición como un medio de intimidación En la esperanza de que mamá Para que mi padre no me encontrara ahí Si ella seguía negándose Me dijera Vuelve a tu cuarto Que yo iré Pero ya era tarde Mi padre estaba ahí delante de nosotros Murmuré sin querer estas palabras que no oyo nadie Estoy perdido Y sin embargo el padre no se molesta con él Y le dice a la madre que vaya a dormir en su habitación Y termina este pasaje No era posible dar las gracias a mi padre Lo que él llamaba sensiblerías le hubiera irritado Yo no me atrevía a moverme Ahí estaba el padre aún delante de nosotros Enorme Envuelto en su blanco traje de dormir Y con el pañuelo de cachemira que se ponía en la cabeza Desde que padecía de jaquecas Con el mismo ademán que Abraham En un grabado copia de Benozzo Gozzoli Que me había regalado Swan Dice a Sara Que tiene que separarse de Isaac Ya hace muchos años de esto La pared de la escalera Por donde yo vi ascender el reflejo de la bujía Ha largo tiempo Que no existe En mí también se han desecho muchas cosas Que yo creí que durarían siempre Y se han alzado otras nuevas Preñadas de penas y alegrías Que entonces no sabía prever Lo mismo que hoy me son difíciles de comprender Muchas de las antiguas Hace mucho tiempo también Que mi padre ya no puede decir a mamá Vete con el niño Para mí Nunca volverán a ser posibles Horas semejantes Pero desde hace poco Otra vez Empiezo a percibir Si escucho atentamente Los sollozos de aquella noche Los sollozos que tuve valor Para contener en presencia de mi padre Y que estallaron Cuando me vi a solas con mamá En realidad Esos sollozos no cesaron nunca Y porque la vida Va callándose cada vez más En torno a mí Es por lo que los vuelvo a oír Como esas campanillas De los conventos Tan bien veladas durante el día Por el rumor de la ciudad Que parece que se pararon Pero que tornan a tañer En el silencio de la noche En el silencio de la noche